Enrique Agüera Ibáñez, candidato de la Alianza 5 de Mayo, acudió a votar justo en la escuela que fundó con sus hermanos, la Universidad de Oriente. Sin embargo, su semblante fue poco festivo. El candidato evitó constantemente las preguntas de los reporteros en los dos momentos que dio entrevista y ya no quiso opinar sobre las condiciones de seguridad de la ciudad para llamar a votar. Al final, sin una brigada de seguidores y acompañado solamente por Javier López Zavala, Germán Hickman, Óscar Aguilar y la secretaria general del PRI, Ivón Ortega, Agüera anunció que estará con su familia para disfrutar el domingo y no con su equipo de campaña, pues, según dijo, ya Dios dirá. ¿Estará en alguna sede? ¿Estará en su sede, señor? Oye, ¿dónde estará pasando la tarde en su sede para disfrutar el reciclado? Sí, sí, pero en su casa. No, usted va a disfrutar. ¿En su casa o va a estar, digamos, en la sede del PRI o lo mejor? Gracias. Ya, le voy a hacer algo.